En días pasados se realizó una manifestación por parte del gremio de transportistas pertenecientes a la línea de taxis rojo y negro, esto por la inconformidad referente al decreto que emitió el gobierno del estado de Baja California en donde se declaró la saturación de los bulevares Agua Caliente y Vía Sordaz. Se pretende quitar esta ruta la cual ha operado por más de 60 años para introducir un sistema de transporte público masivo. Referente a ese tema, cuestionamos a la alcaldesa de Tijuana cuál es su postura referente a ese tema de movilidad, siendo la primera Edil quien manifestó lo siguiente. En jurisdicción, como el transporte depende del estado, no podría participar de esa opinión. Sin embargo, si estoy dispuesta a participar, si platicamos de esto con la gobernadora. Añadió además que está completamente dispuesta a colaborar con las autoridades estatales para con ella tratar los temas en los que se ven inmersos los transportistas en aras de mejorar la movilidad en el municipio de Tijuana. Si la gobernadora y su equipo de trabajo tienen la solución integral, les auxiliamos, les auxiliamos, les participamos, pero eso ya sería una parte B, porque la parte A de este decreto solo les corresponde a ellos. Y esperemos que pronto se pongan de acuerdo con estos taxistas para buscar un balancer. Informó para CNR Televisión, Luis González.